El camino de Tecpán para los encuentros estuvo Bastante duro Hubo neblina, lluvia, mucho viento El camino de Tecpán para los encuentros estuvo El camino de Tecpán para los encuentros estuvo El camino de Tecpán para los encuentros estuvo El camino de Tecpán para los encuentros El camino de Tecpán para los encuentros estuvo Gracias por ver el video. Bueno, disculpa. ¿Para Chajil, Siguán, dónde es? La verdad no sé. ¿La salida para Kiché? ¿Salía a Kiché? ¿Pero cuántas cuadras? Aquí hay uno, dos, tres. Unos cuatro cuadras. Ah, ok, ok. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 En salón de eventos, está bastante grande. Este puente que acabo de pasar, está bastante grande. Bastante chilero, se mueve bastante cuando uno pasa, a veces hay que agarrarse si no pasa rápido, lo ideal es pasar lento. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a llegar a la entrada. Allá arriba había un área de camping, pero es bastante pequeña y el terreno está muy disparejo. desde mi punto de vista no es bueno hacer camping ahí porque uno no duerme bien aunque para tener más privacidad o más contacto con la naturaleza pues es ideal allá arriba otra de las razones por las que no me quedé fue que como ando solo y pues si está no sé como un kilómetro retirado tal vez entonces en caso de llegar a necesitar algo pues me tardo más por eso me quedé allá abajo está muy bonito el lugar un lugar bastante fresco recomendado para venir a caminar para venir a respirar aire puro si quieren pueden hacer avistamiento de aves que aparte del guardabarranco hay otras aves como al creo que hay halcones también y también hay otros tipos de aves o pájaros como se conoce comúnmente aquí en Guatemala todo todo aquí está rodeado de árboles de puro bosque miren lo que tenemos enfrente la verdad quisiera volar el drone aquí pero mejor no lo hago para no lastimar algún ave o o algo parecido voy a continuar la caminata estoy llegando a la entrada nuevamente ya se puede escuchar más el ruido de las motos o de los carros que pasan se puede ver la calle también y ahorita solo llego y recojo mis cosas que ya va a ser hora de seguir camino voy con rumbo a aquí así que solo solo ordeno mi carpa y voy a ver si compro más agua y comida y salgo para aquí espero me puedan acompañar en la otra parte del viaje y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!